7 años, 7 años, 7 años, ¿se casan? Sí, pero ellos no están en Texas, ¿cuánto? Que ellos están en Internet, ¿cuánto? ¿Puede así bien decían lo mismo que Texas? No, gordo, están más lejos, pero bueno. Pero, ¿no compraron? ¿800? No, ¿400? ¿Dijiste? ¿400? Ah, no, no sé. Y ahorita ya vale 1.7. Pero aquí es donde viene el dilema. O sea, ¿tú crees que uno debería de considerar tu primera residencia, tu casa, una inversión? Porque esto es algo que a nuestra comunidad nos detiene mucho. No compro porque los intereses están bien altos. Ahorita las casas están bien altas y no compro. Cuando yo escucho esto digo, bueno, tienes que poner en la balanza si lo que estás buscando es un hogar para tu familia, un templo. O sea, porque tu casa es tu templo, es tu hogar. Si lo estás viendo de esa manera, que lo estás haciendo para inversión, a lo menos para ti y para mí lo hemos clasificado diferente. Porque si vas a invertir en una casa que va a ser para que tú vivas, el plan tiene que ser diferente a si la vas a pensar que la vas a arreglar o la vas a rentar y después la vas a vender. ¿Qué piensas tú en respecto de los intereses? Porque muchos se detienen en hacer algo porque los intereses están altos. Tú y yo somos las parejas mediatorias, que no somos normales, que para nosotros el interés nunca ha sido un factor porque siempre hemos pagado bien muchos intereses. Siempre hemos pagado intereses súper altos para hacer lo que hemos hecho. Lo que he visto aquí es, ok, vas a comprar tu casa, la vas a ver como dijo el señor, ¿qué me gano con que la casa valga un millón de dólares? Si la vendo, ¿a dónde me voy? O sea, aquí es donde el dilema es, ¿qué es lo que tienes para comprar? 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 Pero en realidad eso es hablando de que necesitamos un hogar donde vivir. Tu familia necesita un lugar estable, ¿no? Y eso generaliza el plan, el plan, para que no vas a comprar una propiedad para vivir Y eso es lo que tienes para comprar una propiedad, ¿qué es lo que tienes para comprar? Es entendible, hay mucha gente que... Bueno, pero ahí es donde estás hablando. ¿Estamos hablando nosotros de negocio o de ser empleados? Oye, pero si te pones a analizar la gente, nuestra tribu, nuestra comunidad, como, como dices tú, somos luchones, gordo, porque tienes tu trabajo y siempre andas haciendo cosas por tu cuenta, que no sepamos manejar o administrarnos o tener un plan para nuestro dinero es otra cosa. Pero si te fijas, la mayoría de los latinos somos bien trabajadores y tienes tu trabajo y haces algo siempre para sacar un dinerito extra. Aquí hay problemas de que no sabemos qué hacer con ese dinero extra, no se sabe administrar, porque las creencias que tenemos es trabaja, 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 trabaja. No pienses en el retiro, no pienses en la muerte, no pienses en nada. Goza el momento. Si ya tienes mil dólares, ¿en qué me los voy a gastar? No hay un plan, no hay un plan para el dinero. ¿Por qué? Porque no, me van a, no enviatas aquí porque eso no sirve, eso te van a hacer tonto. Y es porque no se conoce realmente la estrategia para invertir el dinero porque nuestros padres nos estuvieron aquí. Entonces uno es, ¿cómo decías tú la palabra? Ahora, no cerrados, sino que tenemos desconfiados, podría ser, desconfiados porque no entendemos el sistema, pero el ser desconfiado desafortunadamente ya no nos va a llevar a ningún lado. ¿Y hacia dónde vas? El sistema de trabajar. Pero ya te estás diciendo de las personas que toman ventaja y están trabajando y no pagan su cuento. Es que muchos de ellos, en ese país, en ese país, en el lugar, 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 en el lugar. Es ahí el punto. Te aprovechas del sistema, pero al final del día, ¿qué te queda? O sea, las personas que se aprovechan, no pagan impuestos, se aprovechan del sistema al final del día que tienen, porque no tienen nada. Y tú vas a decir, nosotros estamos, como se dice, financiando lo que ellos tienen, pero bendito mi Dios, si hacen las cosas bien, o sea, hay muchas cosas bien, o sea, hay muchas cosas bien, o sea, hay muchas cosas bien, o sea, van a sus situaciones y hacen las cosas que se van a decir, miren, se está yendo muy bien, pero en resumen, en resumen, los intereses, propiedades de inversión, es buen tiempo, no es buen tiempo, ¿con qué cerramos? ¿Qué vas a decir? ¿Ya te voy a dejar hablar? ¿Por qué? Tranquila, si te digas nada. Porque empezamos hablando de los intereses y de real estate, entonces, para cerrar, ¿qué piensas tú? ¿El tiempo, mal tiempo, los intereses? Bla, bla, bla. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¡Pero míralos a la cámara! ¿Qué piensas tú? Si bajan las casas, ¿quieres comprar o quieres vender para comprar? ¿Y buen tiempo, pues? Todo el tiempo es buen tiempo. Si haces tu tarea, como esa pareja que conocimos, estudias el mercado, haces tu tarea, te informas o nada más porque el compadre o el amigo o te dijeron, no, es realmente educarse, informarse para que puedas maximizar, porque siempre hay un 100% ¿Qué son las últimas palabras? ¿Ya pueden terminar? Cálcanse del antiguo. Y yo pienso que el comprar, o eso, que quiera comprar, tiene que, yo tengo varias familias Y a mí, muchos chicos que ya tienen aquí 30, 40 años y ya mero y como, 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 ya más que llegaré Y nunca llegarás, y besen mucho, bye de los techs, bye